El tema comienza así, hoy una chica me dijo ¿Cómo sé si yo me estoy desenamorando de mi pareja? ¿Cómo sé si estoy perdiendo el amor, Rodrigo? Otra persona después me dice ¿Qué está pasando en mi pareja? ¿No será que mi pareja ya no me ama más, Rodrigo? ¿No será eso lo que está pasando? Entonces, vamos a analizar estas señales Supongamos que vos empezás a percibir Que no tenés ganas de pasar el tiempo junto a tu pareja Que te sentís aburrido, aburrida Que no hay ganas Que no te despierta la misma pasión que, supongamos, un año atrás Antes vos querías estar con tu pareja todo el día Ahora, solamente lo justo y necesario Entonces, esa es una señal La actividad íntima, la actividad sexual con tu pareja Vos encontrás hoy que ya no te importa tanto O sea, sí, tenemos intimidad Cada vez menos Esa relación íntima no es hacer el amor Esa relación íntima es solo contacto físico Placer físico, pocas veces, poco tiempo Poca intensidad, poco corazón Cada vez cuesta más llegar al orgasmo Empezás a ver que tu pareja está llena de defectos Esos defectos que antes te parecían maravillosos Que no parecían importantes Ahora te das cuenta que son graves Que te molesta tu pareja Que tu pareja no es tan mágica como vos creías Y así como nosotros podemos Estas cosas que yo conté, ¿no? Hasta acá Podemos empezar a sentir esto por nuestra pareja También nuestra pareja podría pasar en otros casos Que lo empiece a sentir por uno mismo Empiezo a sentir, supongamos, ¿no? Que estar junto con don Rodrigo es aburrido Que ya no me importa tener sexo con él Que está lleno de defectos Entonces, cuando estas cosas empiezan a pasar Lo que hay que darse cuenta Es que algo no está funcionando bien A nivel energético A nivel conexión A nivel comunicación A nivel emocional en la pareja La energía de la pareja no está bien Y que si dejamos esto que siga adelante En algún punto Esto va a ser el principio del fin Se terminó la pareja Se terminó el amor Te desenamoraste de la persona Depende de donde uno En este proceso agarre Y empiece a trabajar Sigamos un poco Supongamos que vos ya no estás más conectado emocionalmente Que emocionalmente no te genera ninguna conexión Tu pareja Y por supuesto Cuando ustedes empiezan a sentir esto Se van a empezar a sentir raros o raras Van a decir, ¿cómo? Pero si yo amaba tanto a esta persona Me parecía que cuando me despertaba toda la mañana Veía a mi mujer A mi hombre Lo que sea Y es como si saliera el sol En mi vida Y ahora Nada Estoy desconectado emocionalmente Es como que no me importa Todas las fantasías de felicidad que tengo No son con mi pareja Pienso en hacer tal cosa con mis amigos En hacer tal cosa con mi compañero de trabajo En tal viaje En tal logro profesional Pero no incluyo a mi pareja en la fantasía Así como vamos a dar la vuelta Nos puede pasar Nos puede pasar que nosotros amamos a una persona Empieza a haber una crisis Y dentro de las cosas que ocurren en la crisis La otra persona ya no piensa el futuro al lado tuyo Ya no se calienta en el terreno íntimo Ya no tiene fantasías respecto a hacer cosas en el futuro No se proyecta a tu lado en el futuro No se ve a tu lado en el futuro Y vos en vez de entender esto decís La persona está rara ¿No será que le hicieron brujería a Rodrigo? ¿No será que la relación se está bloqueando? ¿Se está agotando? Y no podemos dar una respuesta inteligente Holística, mente, emoción, energía Para transformar las cosas Si se puede Y si no se puede ya aceptar que esto es el fin Supongamos que a vos te parece Te pasa, aparte de todo lo que dije anteriormente Que todo lo que dice tu pareja parece estúpido Parece poco interesante Resulta que antes tu pareja decía estupideces Te parecía la persona más fantástica del mundo Te reías de todo Todo te parecía feliz, alegre Claro, los dos estaban en una sintonía En una energía Pero ahora descubrís que todo lo que dice tu pareja No tiene sentido Es estúpido, es superficial Porque se perdió la magia del amor Porque se está perdiendo la magia del amor Y como dije antes Donde esto, según el nivel donde esto está pasando Todavía se puede hacer algo O es el fin Porque fíjense que Dije 5, 6, 7 tips Si ya se dan esos 5, 6, 7 tips Y sostenido a lo largo del tiempo La relación terminó ¿Por qué? Porque no amas más a la persona Y no te estás dando cuenta Si hay preguntas respecto del tema Me dicen, ¿no? Empezás a comparar a tu pareja con otros hombres O con otras mujeres Antes no lo hacías ¿Por qué? Porque esa persona te parecía mágica Entonces, ahora empezás a comparar Empezás a sentir Que deseás a otras personas Fuera de tu pareja Y que ya no deseás a tu pareja La calidad del diálogo Se deteriora, bajó Ahora todo lo que dialogan Son cuestiones como Fórmulas, ¿no? Buen día, buenas tardes Espero que te vaya bien O problemas de dinero O problemas de organización del hogar Pero ya no hay un diálogo Fluido, profundo, amoroso Y todo esto no son solo tips psicológicos Sino que Todo esto es una descripción De cómo se mueve la energía Cuando todo esto estaba bien La energía está por arriba Y equilibrada Cuando todo esto empieza a pasar La energía está en desequilibrio Entonces, como expliqué ayer Acá, en este Buda Tenemos un péndulo Si este péndulo de cuarzo Lo usamos para medir la energía Y medimos la energía Y la energía está toda mal Tuya, de tu pareja, del hogar Las conclusiones que van a sacar Cuando no se entiende este trabajo Que es brujería Cuando se entiende de verdad este trabajo El brujo te tiene que decir Si la energía está mal Porque hay que entender que está mal Porque está pasando todo esto Y además se retroalimentan las cosas Todo esto que pasa Este hartazgo Este bloqueo Va a retroalimentar Que la energía caiga más Y la energía cae más Y más discusiones vamos a tener Y más mala onda va a haber Y más nos va a acotar dialogar Y más va a caer también la energía Y más va a caer la calidad de la relación En el nivel psicológico Pues se va retroalimentando eso Como expliqué hace unas horas Cuando entran las brujerías a la pareja Es cuando las cosas están así La brujería no entra Ni afecta ni destruye a la pareja Cuando todo está bien Porque es un circuito energético poderoso La pareja La pareja, ¿no? Cuando hablamos de dos personas Que se aman Que están bien Que son inteligentes Que sucede un problema Y entre los dos nos aliamos Para solucionar el problema No es que nos culpamos el uno al otro Como ahora yo voy a comentar Un caso de hace un ratito O sea, eso marca Qué tipo de amor tenemos Una relación de calidad De calidad No una relación solo de pasión De calidad es Surge un problema entre los dos Le hacemos frente al problema Entonces la brujería es un problema Que puede ser grave Pero si los dos vibran Como tienen que vibrar Actúan como tienen que actuar No va a ser nada la brujería Ahora la brujería va a entrar Si las dos personas son Desinteligentes emocionalmente Están en desequilibrio Tienen todos estos problemas Que tienen que ver con señales De que se está deteriorando Muchísimo la relación Entonces ahí entra la brujería ¿No? Entonces se separan Vos te desenamoraste De la persona La dejas O la persona se desenamoró De vos Los dos se culpan Se maltratan Se separan Vos vas al brujo El brujo te dice Es brujería Y vos decís Todo lo que destruyó El amor fue brujería No No se está entendiendo Todo esto La brujería entró Porque todo estaba mal Porque la relación Se aplastó Se aburrió Se bloqueó No supimos resolver La relación No pudimos devolver La pasión Todo se fue desgatando El diálogo La confianza Fue creciendo El temor La inseguridad Las peleas Pero es que todo Es la brujería Rodrigo No Si no Si no lo entienden De esta manera holística En todos los niveles Como lo explico yo Nunca van a poder Entender de verdad Qué es lo que ha pasado O qué les está pasando En el momento presente Esto lo digo Con humildad Y con respeto Porque cada uno Puede creer lo que quiera ¿No? La gente siempre hace Una reducción De las cosas Entonces dice Si nos amamos tanto Y ahora estamos peleados Y no nos podemos ver Tiene que ser brujería No Lo que tiene que ser Es falta de conciencia Como usted no tiene conciencia Y culpa a toda la brujería Esa falta de conciencia Es la que no le permite analizar Y darse cuenta De todo esto Pero es que tal brujo Me dijo Es que 80-90% De los brujos Van a decir estupideces Van a meter miedo En la cabeza de la gente En vez de poner luz En la cabeza de la gente Si tu pareja Te echa la culpa de todo O vos Culpas de todo A tu pareja Eso es una señal De que estamos En un gran desgaste Si estamos teniendo Una relación De codependencia Tóxica Que estamos juntos Perdimos la felicidad Nos maltratamos Todo el tiempo Pero no nos podemos dejar Estamos en una relación Tóxica Se acabó el amor Se acabó el amor Quizás hace un año Y no lo podemos ver Perdí todo el interés En todo nivel Y sin embargo Estoy en esta persona Por una cuestión material O de conveniencia Ustedes creen Que no hay gente así Hay gente así Si yo hablo con gente así No digo todos los días Pero hablo con gente así Que está con la pareja Sabe que no ama a la pareja Pero está por comodidad Porque es una zona de confort Por conveniencia Suena feo ¿No? Esperemos que no nos pase algo así No que alguien Nos diga te amo Pero no está usando Está en una zona de comodidad Recién Atendí a una chica Y me dijo Llevo un año de relación Rodrigo Bien Los seis meses Fantásticos Primero De la relación Bien Los otros seis meses Una catástrofe Nos separamos No podemos estar juntos Él es insegurado Y entonces ¿Usted qué ve? Porque en realidad Nos queremos mucho Veo que no va a funcionar Porque ningún retorno de pareja Porque si El primer año de relación Esto se lo digo por experiencia El primer año de relación Es muy poderoso Es muy poderoso Generalmente Los primeros meses Son muy pasionales Del enamoramiento Se pasa al amor Entonces todo suele funcionar bien Ahora una relación Que anda más o menos bien Los primeros seis meses Y después Los próximos seis meses Separados Lejos Sin saber gestionar Lo que les pasa Es una señal Malísima De que la relación No va a poder encontrar El amor Y ni siquiera hoy Ella dice Lo amo Dice Lo quiero Y él Me quiere No me ama O sea Hoy tenemos dos personas Que se quieren Que vienen Seis meses Seis meses De no hablar Si la persona Si la persona me dice No pero es que yo Lo quiero No lo amo Porque ella me lo aclaró Lo quiero No lo amo Pero lo quiero intentar Me parece muy bien Yo no llevaría adelante Una situación así ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista Que es un punto de vista Un poco áspero Pero muy realista Si no hubo amor En un año Simplemente hubo enamoramiento Cuando tenía que aparecer El amor Hubo seis meses De separación Y ahora Que vos tenés que decir Yo lo intento Porque amo Decís No yo lo intento Porque quiero Y veo Si el amor Empieza a surgir No está en la energía Correcta ¿Qué pasó Seis meses atrás? ¿Qué pasó Seis meses atrás? Cuando hubo una pelea Lo primero que hacen Las personas Es escapar Culpar a la otra persona Y escapar Entonces Cuando surge un problema En vez de los dos Estar unidos Para resolver el problema Los dos se acusan Y los dos escapan ¿Qué pasa? Gracias. Bueno, no sé qué ha pasado, pero la otra transmisión en simultáneo de Tik Tok, pero fíjense, por eso me han visto la cara de sorpresa, me la han suspendido porque dicen que yo estoy utilizando un vocabulario que tiene que ver con armas de fuego, yo no puedo entenderlo, y me acaban de clausurar la otra salida en vivo, ¿cuándo yo hablé de armas de fuego? Pero bueno, estos son los algoritmos o a veces las denuncias que hace la gente porque por ahí no le parece correcto el contenido o lo que sea, bueno, ¿qué va a hacer? Es así esto, entonces seguimos por acá, perdón un poco la sorpresa, pero es que no podía creer que me están poniendo eso, la verdad que no lo puedo, acá está, suspendido, la verdad que no lo puedo creer, por hablar de armas de fuego, yo no lo entiendo la verdad todo esto cómo funciona, a veces es increíble, bueno, me sacó un poco de tema esto, bueno, sigamos con esto, entonces yo creo que uno tiene que estar convencido de amar a alguien, tiene que haber buenas señales, tiene que ser propicio, en todo caso para intentar retornar, pero intentar retornar a una pareja que en realidad nunca fue de amor profundo, hoy no nos encontramos enamorados de la persona, decimos quiero a la persona, la otra persona ya me dijo que me quiere, que no me ama, seis últimos meses de crisis, no sé, me parece que a veces lo mejor es decir, bueno, quizá tengo que evaluar bien, que puse un año de vida, tiempo, energía en esta persona y todavía ni siquiera estoy enamorada o enamorado de esta persona, ¿para qué quiero un retorno de pareja? Lo mejor quizá es abrir un camino nuevo, empezar de nuevo, vamos a ver las preguntas, si hay preguntas.